Les cuento sobre un importante avance médico. Científicos de la Universidad de Oxford en el Reino Unido lograron que ratones totalmente ciegos volvieran a ver. Todo esto gracias a un procedimiento en el cual se inyectan en la retina células sanas que permiten que esa parte del ojo se regenere y se recupere la visión. Estos resultados preliminares muestran que la técnica es segura pero que todavía faltan varios años para que se pueda utilizar en seres humanos. Resultados apenas iniciales pero muy esperanzadores en un campo de la investigación que avanza rápidamente. Termina las noticias de la salud, nos vemos al mediodía.